Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de The Lasus Part 2 es decir, el último de nosotros, parte 2 después de haber buscado esa clave por mucho tiempo y encontrarla, vamos a avanzar en la historia Rayos Estas zonas oscuras son las que más me preocupan por dos razones, primero que nada porque puede haber de estos chuletones aquí Huele mal Era obvio Maldito loco, te lo mereces Ah, yo no diría eso si fuera tú, Dele Mierda, ¿cómo gastamos? Vale, no tengo de esa, pendejo En realidad sabemos que aquí hay hay cosillas ¿Qué mierda? Mierda Vale, 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 vale Vale. Supongo que me lo van a presentar. Vale. Cielos. Qué mal. Abusado con el chuletín, eh. Porque seguramente el chuletín... Te arruinaron. Ah, no voy a jugar. Nueva especie, nuevo problema. Parece que le gusta jugar a las escondidas. A chuletín. Genial. Genial. Acechadores. Diablos. Tengo que encontrar una salida. Los malditos son silenciosos. Mierda. ¿Conoces algo de aquí? Hes. Tengo que encontrar una salida. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Aquí está? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Eso servirá? ¿Qué? 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 Ok. Cerrado. Ok. 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 fabricando curación el pendejo ese que estupidez morida así por una pendejada como esa parece que es por arriba veamos ese por arriba gente si, es por arriba ahora tengo que cuidarme hasta de los putos monos estos la ventaja aquí es que si hay agua no hay pedo esa es la ventaja saquenme de este maldito lugar muy bien donde rayos terminé eso no tenía que haberme curado ya me dieron curación aquí gratis qué pendejada vale ok estás aquí y los vidal está aquí atravesaré el parque la peor que baja lo curioso es que se supone que los lobos limpiaron todo esto se supone los se supone que se supone que ya no Ah, rayos Creo que ya sé quiénes vienen Creo que vienen los lunáticos ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Quién, mierda? ¡Ay, mierda! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?